Mi papá era eléctrico, era eléctrico campamento y él tenía que ver con toda la mantención eléctrica justamente del campamento, no sé, pues reparaciones. Como anécdota, en realidad mi papá da la energía eléctrica, en ese tiempo se da la energía eléctrica manual, no como hoy día que es automático, ¿cierto?, sino que se da manual. Y generalmente los días domingos, mi papá después del fútbol se quedaba tomándose una cervecita en el club empleado y terminamos mi hermano y yo dando la energía eléctrica al campamento. Así que había gente que tenía energía eléctrica, que era permanente, se llamaba energía permanente. Eso eran generalmente algunos empleados, jefes de campamento, algunas personas. El resto de los trabajadores, los obreros, se la cortaban a las 6 de la mañana y se la daban a las 6 de la tarde. Cuando ocurre el golpe de estado, nosotros estábamos en la escuela y yo estaba en sexto básico y me acuerdo que llega un suboficial del ejército con su sentinela y toda esta cuestión. Y él pregunta en la sala de clases, esta escena yo la he visto solamente en las películas de los nazis. O sea, de verdad, se lo digo de verdad, la he visto solamente en las películas de los nazis. Llega el sargento con unos sentinelas y empieza a preguntar así como, asustando a nosotros como niños, y decirle, ¿y quién era el presidente de Chile? O sea, que nosotros lo dijéramos ahí, lo gritáramos, ¿quién era el presidente de Chile? Y los niños, ¿quién era el presidente de Chile? Nadie, por supuesto que nadie sabía quién era el presidente de Chile. Nosotros conocíamos a un presidente, pero nadie sabía quién era. Y por entre medio de los niños se escucha un murmullo, que alguien que decía, decía, Augusto Pinochet. Y el sargento la sacó adelante y la paró en una silla, ella muy pequeña, igual, edades, sexto básico, y ella le dijo, ya niña, inmediatamente dices tú, ¿quién fue el presidente de Chile? Y ella, muy fuerte, así con su voz muy finita, decía, Augusto Pinochet. Esa fue una cuestión que a mí me marcó.